Bueno, les voy a hablar sobre el tema de la realización del crecimiento microbiano en interiores, materiales de construcción y métodos de nuestro análisis. Cuando hablamos del crecimiento microbiano, hacemos énfasis a todo aquello relacionado a los microorganismos que suelen desarrollarse y multiplicarse, específicamente en lugares exteriores e interiores que frecuentamos diariamente, es decir, fuera y dentro de nuestro hogar. Para hacer el cálculo de los microorganismos en los materiales y en estas zonas, existe diferentes métodos. Existen diferentes métodos para el estudio de microorganismos en materiales como, por ejemplo, el índice, pero este método no es muy eficiente y no está muy avalado para poder realizar este estudio porque no muestra una eficiencia del 100%. Los métodos que hasta ahora están aprobados son para materiales como hísofo, el granel, los adhesivos, las placas de contacto, entre otros. Pero los métodos que sí están aprobados y han dado resultados muy eficientes, han sido materiales de superficies no porosas y no absorbentes, como por ejemplo, el vidrio, el acero, el plástico, etc. Estos métodos, simplados por los materiales de construcción, no son muy accesibles, o sea, depende del material, se va haciendo como el método que se puede utilizar. Por ejemplo, uno de los métodos utilizados es el SAO. Este método se utiliza solo cuando los métodos o los métodos de impresión tienen una dificultad para realizarse, es decir, cuando las muestras son recogidas en las esquinas de las paredes o debajo de los alféxicos. Este método suele ser muy efectivo, ya que muestra la cuantificación de microorganismos o por construcción y medio ambiente. Este método también es eficaz y también muestra una eficacia que es calculada evitando el número de células recogidas por el número de células, ¿cómo así? Por el número de células y comandos de muerto de granel. Otro de los métodos que podemos encontrar para el cálculo de microorganismos es el Voxample. Esta técnica de muestreo es más utilizada en microorganismos microorganismos para los materiales de construcción. Este método se emplea en la siguiente forma. Primero, se conoce como un método destructivo donde las muestras son retiradas de la superficie que se está estudiando, raspando o extrayendo pequeñas muestras y partes del material. Los microorganismos pueden aislarse de la muestra de dos comunes. Primero, un chapado directo de la muestra a un medio de cultivo. Y segundo, un grumimiento de la solución microbiana o en un medio de cultivo. ¿Cómo así en un medio de cultivo? En este último caso, las muestras de granel son las primeras sumergidas en una solución salina fisiológica o en un grado con sorbete de acuerdo a varios protocolos para extraer un microorganismo. Otro de los métodos para calcular los microorganismos es aplicando el método de la cinta adhesiva. Bueno, ¿cómo funciona este método? Este método es aplicando una cinta adhesiva que se aplica en la superficie que se va a analizar, es decir, la parte contaminada. Y esta superficie tiene que ser profunda o totalmente plana, pero también hay que tener en cuenta que esta superficie tiene que estar seca. Al realizar este proceso, los microorganismos pueden inocularse en placas en la medida en que la cinta se aplica a un cultivo sólido. O también se pueden observar por medio de un microscopio y así identificar cada uno de los microorganismos y ver todas sus cualidades. Otro de los métodos es el contacto de placa, pero este método es un método expreso. Este método se realiza aplicando una placa y dejándola presionada contra la superficie durante un tiempo estimado. Para poder obtener la adhesión de los microorganismos, luego se retiran estas placas y se protegen del aire incubando. Porque se dice que si no se protege la muestra que se acaba de retirar, los microorganismos que están en el aire pueden afectar esa muestra. Y esto es para poder obtener una mejor obtención del microorganismo. Bueno, existe el método analítico. Bueno, aquí estamos hablando de los métodos analíticos. Estos métodos suelen utilizarse para ver las propiedades y cualidades de los microorganismos evaluados. Pero este método es un sustrato, ¿me entiendes? Es como, son equivalentes a los pasados. Los métodos se cogen no solo por la duración imposible, sino también por su objetivo de investigación. O sea, estos métodos dependen del método de investigación. ¿Cuáles son estos tres métodos que se utilizan? Primero, el método de las bases de cultura, el método de observación, los métodos químicos y el método de biología molecular. Bueno, les hablaré del método basado en la cultura. Los microorganismos se pueden reproducir antes de cualquier ensayo, ya sea cualitativo o cualitativo, dependiendo de qué tipo de estudio se debe realizar este método. Ya que hay un gran impacto en el crecimiento de microorganismos debido a un producto químico que se utiliza. Este método se ha logrado entender que no es tan eficiente, ya que no son, o sea, no son eficientes por su caracterización de una continuación y también que este método es relativamente lento, o sea, no es muy rápido y por eso no da como una precisión. Método químico. Los métodos químicos suelen emplearse por medio de productos o métodos químicos que podemos dar mucha información relacionada al microorganismo. Se usan para activar el metabolismo y por lo tanto la toxicidad de una probación de microorganismos en un sustrato. Existen dos posibilidades para calcular el ejercicio de los componentes químicos y estas son la medición de los componentes químicos que componen las células del microorganismo de la misma forma y también la medición de los componentes químicos, los cuales son productos del microorganismo, como el óxido y el nitrito. Bueno, aquí veremos los microorganismos de identificación en materiales de construcción. Estas campañas, bueno, aquí hablaremos como de las campañas de por qué se tienen que hacer estos métodos y por qué tenemos que hacer esta revisión. Esta campaña de visión y mejoramiento de los materiales de construcción se debe a que ciertos estudios realizados en situ fueron dados con el fin de comprender las relaciones de los microorganismos que se encuentran en un medio ambiente interior y ver cómo afecta la salud de los ocupantes. Se dice que la contaminación y la reproducción de microorganismos en esto puede esconder a la persona. Esta campaña hace énfasis en que muchos de los experimentos realizados y sus resultados son basados en edificios húmeros y materiales de construcción en mal estado por culpa del agua, es decir, los materiales que están afectados por el preparado se realizan estas campañas. Esto también se debe al tipo de material que se esté usando o se esté estudiando, como lo es los muros de yeso, el papel, el tapiz o los muros de escritura, etc. Ahora hablemos de la bioresitividad de los materiales en factores determinantes. En esta parte, varios factores destacados por los autores de laboratorio de los estudios se discuten como los resultados que apuntan en particular a los principales influencias del agua y la composición química y el pH de los materiales. El papel principal del agua, bueno, el papel principal del agua en el crecimiento microbiano es que hábitamente reportado por la literatura de acuerdo con la agencia internacional. Bueno, ahí como que se puede abrir un globo en realidad y no continuamos. Muchas gracias.